Abrí su mente y le permití ver No sabía lo que estaba haciendo, así que tuve que ayudarlo Espero que me digas qué pasó Adelante Acabo de llamar Maxine Voy para allá Tengo que irme Espero que te decidas a decirme qué fue lo que pasó Gracias, Jesse Jeremy, por favor Quiero ir a mi hogar ¿No entiende eso? Quiero irme a casa Oye, no sé qué haya pasado o lo que hayas visto No me gusta lo que ustedes hacen Ninguno de ustedes Jeremy ¡No!